97 Hasta que Dios lo decida ¡Y avanzo! ¡Y sal! ¡Abrazo! ¡Para que no vayan a decir antes! Esa noche Llegó famosa La bien sallada Zamora, vamos soplando Toda la próxima noche Y mi chica con mi apena La hermosa Vianey Chocó 100 queridos de la noche Y timo poderoso La mala en Nueva York Y un hombre Paladina Mania La pequeña Alizón Es el E Y la mala perro se llena Como siempre con la mania Desde el artículo primero Para la lina Moral Y su amor en ris Y la lina allí Y su amor en collito Para el mar Ligiani Para la famosa Navarilla Para la clica de Reyes ¡Para noches! ¡Y llegó el sol! ¡Para noches! ¡Para noches! ¡Para no vengan a decir antes! Esta noche La hermosa Marigolis Y su amor en Javi Como siempre Suavecito Suave Pania, 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 pán Pania, 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 pán Y el famoso Sique-re-que-pac 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 Bienvenidos hoy Y que ustedes se diviertan Esto es la faña Y que venga ¡Que venga eso! ¡Pania, pania, pán Pania, pán Pania, pán Pania, pán Esa noche Saneiro 27 San Francisco Yo aquí vivo acá Buenas noches Para Todos los vagos Para el pato y vete Y ese chato La mari El pequeño saí Para el guachi Los malditos Lepetos El chilano 82 Para el patito Para el famoso pelo Y siempre con la pan Y el hueso suave Como siempre con la pan Y esa Pania No pinta y siete Para el suja Y toda la mano sin hombre Siempre con la pan Y esa Precio Porque somos y seremos Originales Los chabacos del madrosos Para el bodis Bato es Lupe Para el chivo Miquel y el ochón La bomba Para el pato y vete Y siempre con la paña Impresionante Para la linda Bania La pequeña Ani Son Famosos La mala perro Seguirra Y ese artículo Primero La linda Bonais Y se amara Boramón El famoso Luis La linda Angie El gollito Como siempre Jovencitos Ania Pania 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 Y el famoso Sigri Pag Sigri Pag Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa No Marilloli Se van a buscar la cartera Marilloli Pania 97 Dice Impresionante Sabón Pania Llegó Llegó mi compadre Charly Los malditos Suges Él es el famoso Bien famoso El number one Para la bella Dulce Y la reina del sabor Y su amor El famoso Pollo Toda la pollomanía Mi chica Comiambera Temer Como siempre Con la faña Y con mi compadre Bartó Desconocidos Por Emel Como siempre Con la faña La hermosa Naomi Para el fueso Es cual Toda la chica España De la noche Para el 97 Para Y cuela Del amor Impresionante La hermosa Lucita La hermosa Las hermanas Muño Impresionante Llegó mi compadre El famoso Chupón Ellos son Los famosos Impresionantes Del sabor Como siempre Con la faña Buenas noches Y que venga ya Llegó la lora Para Tica De Reyes Para Radocito El famoso Santa Catarina La que domina Para Y siempre Con la faña Para Toda la más Famosa Chupi Mamita Impresionante La casa Mañana 97 Buenas noches Para Mi compadre Socro Que de madres De zampa Como siempre Con la faña Y ya El negro Los chamacos De la veinte Mañana 97 Para Inolvidables Oremes Mañana 97 Para Esa noche Para Todos los primos San Miguel Para Son Y Somos La bella Javi Hermanas Díaz Para El Vigoso Ese Vigo Mix Y Zamora Morador Es padrón De la Dove Debe Mi compadre Cuica El Robe Tomás Es Patillas En la Popular Mi Chinista Junior Como siempre Con la faña Buenas noches República Sonidera TV El Gato Y En la Cana Arizona Y En la Cana Maracuria Y En la Cana T T T T T T